Hola mis queridos amigos, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Yulia y hoy quiero responder a una pregunta ¿Por qué Moldavia es pobre? Pero antes de empezar, por favor suscríbete a mi canal y también tengo mi página de Instagram donde escribo cuando tengo un video nuevo, sí. También tengo un nuevo curso de rumano. Más detalles en los comentarios. Bien, vamos a empezar. Primero quiero decir que es verdad que Moldavia es el país más pobre de Europa y hay muchas razones por qué Moldavia es pobre. Primero es que todavía, aunque tenemos independencia, Moldavia depende de la ideología soviética. Sí, Moldavia fue parte de la Unión Soviética y muchas personas no pueden olvidar el sistema soviético y como era antes. Muchos piensan que era más bien durante la Unión Soviética, pero otros no están de acuerdo con esta cosa. Y así ocurre que las personas que quieren vivir como durante la Unión Soviética durante las elecciones votan para las personas que tienen la ideología similar con la ideología soviética. Y como resultado, estos partidos políticos ganan y Moldavia vive como en la Unión Soviética. Sí, esta es una cosa. La segunda cosa es que los jóvenes no viven en Moldavia. En Moldavia siempre viven solo los viejos y los jóvenes que hacen sus estudios. Pero los jóvenes que deben empezar su trabajo después de la universidad, ellos no trabajan en Moldavia. Más de 50% trabajan en Moldavia durante un año y después entienden que ellos no ganan suficiente dinero y esto es porque ellos van a otros países europeos donde no trabajan según su profesión, pero en otros tipos de profesiones que no necesitan estudios en la universidad. Esto es muy triste. Y así Moldavia se queda solo con los viejos y niños y estudiantes. Sí. Un otro problema es que en Moldavia hay personas muy ricas y muy pobres. Creo que todos saben que en un país debe existir el equilibrio, pero en Moldavia no hay un equilibrio. Porque estas personas que son ricas son las personas que trabajan en el gobierno, en el parlamento, son las personas que roban el estado, roban a las personas pobres de Moldavia. Así podemos decir que otro problema grande es que el gobierno roba dinero del estado y no hace nada para ayudar a Moldavia. O sea, ellos no hacen nada para ayudar a Moldavia a devenir un país exitoso. Además, los Moldavos que se quedan aquí y que no tienen trabajo empiezan a tomar alcohol. Sí, esto es muy malo y es un problema grande en nuestro país y la mayoría de estas personas simplemente no quieren trabajar. Y esto es como ellos viven. Y cuando las personas viven con alcohol, ellos no quieren cambiar su modo de vida, no quieren ayudar a nuestro país cambiarse al bueno. Y creo que otra cosa es que el salario no es posible vivir con un salario que ganas en Moldavia, especialmente cuando tienes niños. Es posible cuando eres joven o cuando, por ejemplo, como yo y mi esposo no tenemos niños. Pero cuando tienes niños, más de dos es muy difícil. Entonces, lo que ocurre es que uno de los padres va a otro país europeo para ganar dinero y así empiezan otros problemas. Sí, problemas juveniles. Tengo un video sobre estos problemas. El link está debajo. Pero yo, como una Moldava que ha finalizado sus estudios aquí, lo que puedo decir yo es que Moldavia es muy hermosa. Pero el gobierno hace todo posible para que los Moldavos no quieren quedarse en su país. Y esto es bastante triste y como he dicho, un gran problema es el salario. Por ejemplo, yo como una profesora joven no gano mucho y a veces estoy pensando en la cosa, como he dicho, con los niños. Si yo y mi esposo van a tener niños, pero esto va a ocurrir un día. Entonces, no sé cómo vivir con tan poco dinero en un país donde todo cuesta muchísimo. Sí, esta es la cosa interesante. Todo cuesta muchísimo, pero los salarios son muy, muy pequeños. Espero que he respondido a la pregunta por qué Moldavia es el país más pobre de Europa. Pero aunque es pobre, es muy hermoso. La naturaleza es muy hermosa y quiero decir que si alguien quiere visitarla, entonces debe, porque la belleza de la naturaleza es increíble. ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, gracias por ver este video. Espero vuestros comentarios debajo de este video. Gracias por todo. Adiós.